¡Hola a todos! Y bienvenidos a PixelFox. Estamos en Dumpstar, donde, pues bueno, como lo dice el juego, vamos a intentar no morir de hambre. ¿Les parece bien? Bueno, me acuerdo que estábamos en aproximadamente, ¿qué será? El día 7, ¿no? Bueno, este es como nuestro primer inicio de base, aunque para ser muy honesto, no me gusta realmente dónde está posicionado, porque, verán... ¡Ay! ¿Dónde está el mapa? Estamos muy cerca de la costa y no tenemos... Yo creo que por aquí estaría mejor todavía. Pero bueno, todo este material de aquí no lo vamos a desperdiciar, de hecho queremos avanzar un poco e ir conociendo esta zona, porque tenemos una parte todavía bloqueada, ¿no? Y quién sabe, capaz si tenemos algo interesante por aquí. De hecho, por aquí veo unas cuantas vallas, unos cuantos arbustos, y unas cuantas cositas más que podríamos aprovechar. De hecho, creo que sí las voy a aprovechar, nada más que en este momento no me acuerdo dónde están mis cosas. Bien, vamos a intentar talar. Y hacernos un espacio aquí. No queremos estar tan cerca de esa flor, porque de hecho hay una flor ahí de las malas. Sí. Vamos a ver qué hay un poquito más arriba. Sí, yo creo que aquí estaríamos bien. Tenemos una casa de cerdos, lo cual no está tan chido, porque se acerca la luna llena y vamos a tener un problema enorme. Ok, bueno, yo creo que ahora sí. Yo sé que acabábamos justamente de decidir dónde iba a ser nuestra base, pero bueno, vamos a tener que volver a hacer otro cambio. Por cierto, esta vez sí tengo el mod, el que te señala el área. No sé si están viendo cómo sale junto a excavar ese pequeño cuadradito verde. Bueno, esa es la que nos dice el área de nuestra base. Bueno, de las actividades que vamos a hacer. Y de hecho, voy a plantar aquí otra fogata. Algunos van a estar diciendo, no, pero qué estás haciendo, qué desperdicio de recursos. Es muy probable que tengan muchísimo a la razón, pero como les he dicho, no soy un pro en esto, ¿ok? Entonces, ahí me van a tener que perdonar un poco. Ahora sí, vamos a instalarla aquí, justo en medio. Nice. Y vamos a comernos un poco de estas pequeñas vallas. También me gustaría venir a abrir un poco el espacio por aquí. Y de este lado me gustaría venir a plantar algunas de estas pequeñas... Mmm, qué raro. Las quiero plantar. Retoño, ¿por qué no las puedo plantar? ¿Hay algo que estoy haciendo mal? No entiendo. Por alguna extraña razón, no me siento cómodo hoy. No puedo jalar nada. Es como si algún botón me estuviera fallando. Ah, ahora sí ya puedo. No sé lo que haya sucedido hace rato, pero lo que haya sido fue horrible. De hecho, mira, allá tenemos una. Me gustaría que plantáramos muchas más. Vamos, campeón. No te me estanques ahí. No, vamos. Te tienes que plantar. Andal, ahí es donde veo que sí. Excelente. Sí, yo sé que las reservas de comida están bajas. Ahorita vamos a empezar a cocinar unas cuantas. Tenemos bastantes vallas, así que yo creo que con unas seis debería bastar. Vamos a comernas. Eso, muy bien, muy bien. Así tenemos que ir avanzando poco a poquito. Supuestamente yo creo que tenemos suficiente madera para hacer un cofre más. Excelente. Vamos a poner aquí. Y vamos a guardar todo eso ahí dentro. Que además nos va a servir para hacer fogatas. También vamos a cortar más madera. Y recortar un par de cosas más. Sí, efectivamente, ya pronto es luna llena. Me gustaría seguir recortando por aquí unos cuantos árboles y recoger todas esas pequeñas vallitas. Que también son comida, ¿eh? Hay que tener eso en cuenta. Oh, rayos. Es un poco tardado estar haciéndolo con el espacio, con la barra espaciadora. Pero supongo que tengo que ir aprovechando. Perfecto. Ay, acá hay hongos, por cierto. Eso es bueno. Los hongos me van a servir convenientes de comida. Y también tengo que ir preparando qué lugar va a servir para quemar. ¿Qué? Porque necesito generar un bosque. Este tipo de suelo a mí no me molesta como quemarlo, ¿ok? Vamos a usar la pala y vamos a quitar unos cuantos de estos. ¿Ok? Este también. Bien, me parece bien. Seguimos cortando unos cuantos por aquí. De hecho, esas vallas prefiero no quemarlas. Me gustaría utilizarlas como para, ya saben, hacer un bosque de ese tipo de árboles. Es que dan comida. Si te das cuenta que son dos por cada una, consigues bastante alimento así. Muy bien. Seguimos cortando. Aunque estos no son los mejores árboles porque están muy chicos, los vamos a tener que utilizar. Me suena como si hubiera un topo por aquí cerca. Vamos a soltar todo esto. Bien. Ah, ok. Cómete las semillas. Yo no tengo ningún problema con eso. Vamos a quitar estos porque queremos quemar esta sección del bosque. Tenemos ahí unas piedras, pero unos pequeños halfling. Pequeños arbustitos de estos. Bien, bien. Vamos a llevarnos este. También nos llevamos este. Esa zanahoria yo creo que también. Y en cuanto tengamos algún arbusto, también lo vamos a cortar. De toda esta sección me interesa. Ya casi terminamos con esto. Vamos a llevarnos también esas semillas. Las vamos a necesitar. Muy bien. Zanahoria. De hecho, este cuate necesita carne para que nos ayude a talar. Porque puedes contratar a los cerdos. Bueno, contratar entre comillas, ¿no? Para que te ayuden a hacer los trabajos. Eso es algo bastante útil. Este también me interesa. Solo que ya... Sí, sí tengo espacio. Bien, bien allá. Estamos juntando suficientes. Muy bien. Por aquí vamos a seguir pegando de estos. Ahí. Lo más pegaditos posibles. Ahí, excelente. Muy bien. Ah, el árbol no me deja. Qué molestos cuando pasa eso. Eh, arbustos. Y vamos a empezar otra línea. Justo al lado de este. Ahí. Muy bien. Y ahora también vamos a plantar este chiquitín acá. Necesito también juntar... Ah, ¿cómo se llama? Mira, todos estos árboles de aquí me interesaría cortarlos, pero la neta es que los creo que los voy a necesitar. Voy a buscarme una esquinita muy junto al agua, en donde pueda plantar muchos de estos y sepa que no voy a quemar absolutamente nada. Como por ejemplo aquí. Y voy a quitar los árboles que están ahí pegados en la orilla. Aquí, aquí. Es que necesito hacerme una olla lo antes posible y empezar a juntar carne. Es por eso que estoy un poco preocupado. Pero no quiero quemar otras cosas, por eso estoy teniendo cuidado. Entonces, esos que me dan alimento, la verdad no los quiero quemar. Hay una sección de aquí del bosque que tal vez sí me interese mucho. Pero voy a necesitar más madera y un poco más de comida. Además porque las vallas se me están echando a perder y la verdad eso me está molestando un poco. Vamos a plantar unas cuantas de estas un poco lejos. Para compensar todos los que he cortado hasta ahorita, ¿ok? Ah, sí, todos. Luego crecerán, ¿ok? Y sigamos. Vamos a quemar unas cuantas vallas más para poder tener comida. Y vamos a salir a buscar arbustos y otras cositas, ¿ok? Además ya viene luna llena, entonces aquí me voy a meter en problemas y me quedo junto a este bicho. Si no, nos vamos a quedar a pasar la noche aquí. Yo creo que me hacemos una antorcha y vamos a salir al bosque. Otra vez voy a hacer una seis. De hecho hasta me sobró. Y salgamos a investigar. ¿Cuál es el bosque más cercano? Este de aquí, ¿verdad? Y está horrible. Uh, pero está muy pegado a los cerdos. Entonces tal vez por aquí abajo. Sí, yo creo que por ahí va a ser. Vamos para allá. ¿Tenemos antorchas preparadas? No, tenemos que empezar a fabricar unas cuantas. Y queremos producir un buen espacio para casas de cerdo. Mira, aquí tenemos otra. Creo que también me la llevo. Debería llevarme las más lejanas, lo sé. De hecho voy a dejar de hacer esto. Voy a buscar las lejanas. Este también me la llevo. Muy bien. Otro de estos. Excelente. Ya, pero ahora sí me voy a ir a buscar las lejanas. Todas estas de aquí, por ejemplo, me sirven. Son buenas. Pero creo que me sirven más que nada ahorita las varitas. ¿Qué tan separados? No, están muy pegados estos arbolitos. Bueno, aquí ya no, eh. Aquí tal vez sí me conviene. Vamos a hacer esto. Vamos a quemar ahí. Déjame regreso esto. Los topos son buenos, eh. Hay que llevarnos topos. Estos también serían genial llevárnoslos. Oh, se me acabó la pala. Pues bueno, vamos a crearnos otra. Eso, muy bien. Este de aquí también me lo llevo. Y ya no sé si me quiero llevar también este. Oh, aquí están de estos. Tener cuidado, ¿ok? Este al parecer ya no me entra. No importa. Vamos a comernos de estas. No, recógelas. Cómetelas. Ah, mira. Aquí sale este bicho. Si ya lo había visto, lo había olvidado, eh. Honestamente. Y sé que no tenemos cerca los bífalos. Así que tendremos que buscar un método de conseguir bífalos dentro de poco. ¿Cómo vamos? Cerca del bosque que nos interesa quemar. Hay que quitar todos los recursos que consideremos importantes y que no queremos desaparecer. Como por ejemplo este. Este es uno importante. Este también. Yo creo que ya que por aquí ya podríamos empezar un incendio. Solamente que me voy a llevar también este. Bien. Acá hay otro. Sorry, Chester. Ajá. Chester, yo que tú me quitabas de ahí, eh. Bien. Seguimos por aquí abajo donde no nos quememos. Tendría que tirar algo. Supongo que esto será. Porque me quiero seguir llevando de estos chiquitines. Según esto ya quemamos por toda esa parte. Pero tal vez siga el incendio por aquí. Efectivamente. Solo que ya se acabó. Bueno, duró lo que duró, ¿no? Vamos a ver si podemos sacarle más provecho por esta zona. Veo que no hay como más árboles. Ay, no creo que se haya quemado todo esto. ¿En serio? Wow. Sí estuvo intenso. Bueno, tendremos que buscar nuestra hacha. Y ver qué podemos sacar de por aquí. Bueno, de hecho la pala y nos llevamos este. Ahora sí. Chester, te voy a guardar unas cuantas cosas dentro de ti. Porque viene lo bueno. Vamos a sacar todo este carbón. Vámonos. Bien, allá. Excelente. Seguimos así. Muy bien. Todo este carbón va a servir. Se los prometo. Digo, si nos salen semillas sería fantástico. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ahora bien. Además de todo esto. Digo, demasiado bien. Vamos a requerir... Engranajes. Cosa que ya encontramos a los bichos esos feos. También vamos a tener que hacer armaduras. Lo de la armadura es muy importante. Y hay que llevarnos la máquina de ciencias donde estamos. Para poder craftear cosas durante la noche. Que insisto, va a ser un comentario. Casas de cerdo. También nos vamos a llevar unas cuantas casas de cerdo. No para dejarlas junto a nuestra base. Sino sencillamente como para tener... Ah, ya tenemos bastante cerdos cerca. Pero entienden el punto, ¿no? Como para tener un ejército en caso de emergencias poder ir reclutando. Necesitamos también una telaraña. Aquí tenemos una. Dos. Tenemos dos telarañas. Eso va a ser importante. Y yo creo que podemos venir a buscar las más lejanas. Pero va a ser después. Ahora tenemos que venir a sembrar unos cuantos arbolitos aquí. Para que luego los cerdos puedan talarlo junto conmigo. ¿Cuántos ya tenemos? ¿30 de carbón? Yo creo que podría ir siendo suficiente. Creo que el destaque es de 30 o de 40. Vamos a probar. Según esto hay que esperar que se... Cerque nuestra sombra. Ah. Siempre he querido cazar mariposas. Dios mío. Voy a tardar muchísimo. Suficiente. Con las mariposas ya tuve. No sé tan bueno con esta cacería. Pero ahí está. Espero que no se haya quemado ninguna flor en este proceso. Yo supongo que sí. Hay demasiados elementos aquí. Fue un buen trozo de bosque. Vamos a instalar este de aquí también. Y adiós al hacha. Último. Ya de verdad el último. Ahora sí. Vamos a venir a plantar cerca de los cerdos. Para que sea poca la caminata. Aquí. Por aquí están los cerdos. Muy bien. Un momento. Me parece haberlos escuchado. Ajá. Aquí vienen los perros. Hay que irse preparando chicos. Se va a poner bueno. No. Pavo no. Guau. Sí que salieron muchos. Voy a intentar ir a mi base. A ver si puedo ir cocinando algunos cuantos. Bien. Aquí tenemos más. Voy a llevar esta semilla. De hecho la voy a plantar así. En el momento. Y vamos a ver si me alcanza a hacer algo. Según yo. Sí tengo el de piedra pulida. Vamos a hacer una. Dos. Tres. Bueno tal vez. No debería ponerme a hacer esto. Debería estar. Yendo a cocinar algo antes de que lleguen los perros. Vamos a intentar usar este. Además es posible que tenga que hacerme fuego. Vamos a hacer la fogata primerito. Antorcha perdón. O cualquier cosa. Ok. Ya me hice la fogata. Ya me hice la antorcha. Pero los perros van a estar desaparecidos un rato. Así que tal vez me tenga que hacer otra. Excelente. Ahora. Supervivencia. Bueno el de comida. Tengo que hacerme el o este. Me falta soga. Ok. Eso es fácil de hacer. Una. Dos. Tres. Muy bien. Estante de secado. Bueno es el estante. Me estoy equivocando. Bien. Aquí están los perros. ¿Sabe que van a llegar? Era normal. Tenía que preverlo. Muy sencillo. Solo tengo que seguir avanzando. E irlos esquivando. Porque no tengo armas ni armaduras. Cuando se haga de noche. Me pongo mi arma. Y listo. Es más. Creo que se pelean con las máquinas. ¿No? Vamos a checarlo. Ahorita lo comprobamos. Seguimos avanzando. ¿Qué máquina es la que está aquí? Ah, ninguna. Solamente era el espacio. Pero no había ninguna sola máquina. Ok. Qué decepción. Tenemos que ubicar dónde estaban las máquinas. Según yo cuando llegamos a este mundo. Sí. Estaban acá. ¿Verdad? Yo creo que los podemos llevar hasta allá, eh. La verdad no quiero pasar toda la noche buscando. Ah, rayos. Chester, te van a destrozar con todo lo que llevas adentro. Eso es muy molesto, Chester. Los bífalos. No me acuerdo dónde estaban los bífalos. Supongo que en alguna parte de por aquí. Ok. Checaremos. Los pequeños bífalos no serían nada mal ahorita. Total. Tenemos suficiente fuego y luz para poder alcanzar hasta esos lugares. ¿Este es mi incendio que yo provoqué? Porque siento que no están muy lejos, entonces. Ajá. Bueno, de paso iremos por unas cuantas arañas de regreso. Esto creo que ya no me está generando nada, ¿verdad? La guinarla. Ya está demasiado descompuesta como para que me sirva de algún tipo de beneficio. Bien. Si encontramos los bífalos sería excelente. Arañas. También las abejas. Sería buenísima idea tener abejas. Aquí tenemos panales de abejas. No. Sí, uno. Ya vi uno. Sí, 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 sí. Bien. Veamos aquí para qué hay bífalos. Debí de haber dejado alguna clase de marca, ¿eh? Eso debía haber sido muy importante. De todas maneras, todo este paso me lo voy a llevar también, ¿eh? Creo que es buena idea. Guau, llegas es corriendo muy rápido. Por aquí no. Supongo que de este lado, yo sé. Ah, mira, es luna llena. Mejor para mí. Hasta tal vez sí me hubiera quedado con los cerdos. Ya de por sí estaba calculando que iba a ser para estas fechas. Sí, tal vez debí quedarme. Ey, me pareció escuchar. Ajá. Sí están por aquí, ¿verdad? Aquí están. Bueno, solamente veo uno. Eso no es bueno. Debe de haber más. No puede ser que nada más sea uno. Vamos por aquí. Vamos a ver. No puede ser que llegue hasta aquí y no haya más bífalos. Bífalos. Bueno, con uno sí me puedo arriesgar, ¿ok? Uno, dos. Uno, dos. Y sí. Con uno, sin problemas. ¿Qué? Entonces nada más hay un solo bífalo. No lo puedo creer. Eso fue muy decepcionante. Yo recordaba que había más bífalos. Vamos a ver si de por casualidad por aquí no están. Y de paso vamos a ponernos la pala y empezamos a llevarnos de estos. ¿Cómo? ¿En serio ya no te almacenas más? Eso fue un poco decepcionante. Vamos a ponernos esta aquí. Los arbustos también. Supongo que la piedra labrada la puedo dejar aquí. Y dices que ya no puedes cargar arbustos. Curioso. Tal vez mejor debería llevarme de los arbustos adentro. Dejamos esta aquí y nos quedamos con el de arbustos y seguimos buscando. ¿Ok? Bien, bien. Que tengamos suficiente en la base. Unos 20. Creo que los 20 serían geniales. Pero creo que nada más llegamos hasta 10, ¿verdad? Mira. Por favor que hayan más, además de tú. Ah, sí hay más. Parece ser que hemos llegado al límite, campeones. Muy bien. Me gustaría que estuvieras más pegado a mi Chester. Excelente. Nos falta un Khan, ¿eh? No sé dónde se habrá ido ese Khan, pero podrá estar por aquí. ¡Oh, oh, oh! Destrozado, campeones. Gracias, Pífalos. Como siempre haciendo su parte. Tenemos que llevarnos bastantes por cada una de estas hierbas. ¿Ok? Excelente. No sé si ya estarás lleno, Chester. No, te queda para unos cuantos más. Bien, vamos. Hay que almacenar esto. Ok, continuemos. Tenemos estos arbustos de valla. También me interesan los arbustos. Y posiblemente los engranajes. Que los engranajes, mira, soy capaz de comerme las zanahorias así crudas. Con tal de conseguirlos. De hecho, ahora que lo mencionas. Creo que te voy a cambiar esto por esto. Y ¿sabes qué? Olvídalo. Este de aquí no lo necesitamos. Es que las zanahorias restauran mucho más. Entonces, prefiero comerme primero las vallas. Además de que sabemos que tenemos un montón de vallas ahí cerca a la base. Estas se encuentran de este lado. Creo que te había alcanzado para un par más de estas, ¿no? Sí, te quedan para tres más. Mira, aquí tenemos justo tres. ¿Qué te parece, campeón? Y vamos a ver si conseguimos una máquina. Unos engranajes estarían de lujo. Los últimos, ¿verdad? No, no anochezcas, por favor. Aún es muy temprano. Vamos a ver si aquí están las máquinas. Efectivamente, hay máquinas acá. Bueno, tenemos una lanza. Ajá. Ven con papá. ¡Ay! Sí bajó bastante. Que ya le tengo miedo ahora sí. Me has generado respeto. Ok. Un poquito más. ¿Quieres una nevera, papá? ¡Ay! Perdón, Chester. Lo lamento mucho. Este, no debió haber peleado contra él sin armadura, pero la verdad es que tengo muchos objetos y me daba mucha flojera regresar. Supongo que va a ser el último arbusto que me voy a poder llevar, ¿verdad? Toma. Chester, creo que te alcanza a ti para un par más. Ya vámonos con esto. Creo que tenemos bastantes recursos por ahorita. Ahora sí me voy a comer las zanahorias. Y vámonos a la base. Hemos pasado una buena noche. Tenemos hielo. ¡Ah! ¿Cómo me quiero llevar el hielo? Pero no. Ya. Tenemos que ir a la base. Ahora sí. Sí o sí. De todas maneras va a ser otra noche de luna llena. Hay que aprovechar eso. Aquí ahí tenemos otro panal. Importante tener bien ubicado dónde están los panales. Yo creo que vamos a picar estas piedras, ¿no? Tenemos stack para piedras todavía. Para un par. Ahora sí me voy a llevar estas porque posiblemente tengamos que usarlas. Bien. Un poco más de velocidad. ¿Por qué son las que algo apesta? ¿Son por los panales? ¿O es que... Es que... Trae todavía los estiércols y eso apesta? Puede ser, puede ser. Yo sé arañas. Las estaba buscando, pero no ahorita. Va a tener que esperar. Vamos, vamos, vamos. Ya pronto, ya pronto. Ok, campeones. Sí, es horrible hasta ahora andar por la calle. Pero me parece ser un barrio muy peligroso esta zona. Uy, de hecho sí lo va a hacer. Estoy pasando con los cerdos a punto de que sea de noche. Posible que me esté condenando a muerte. Hay que pasar lo antes posible por aquí. Por cierto, estos topos los podemos también ubicar en nuestra base. Sería fantástico. Es algo que no lo hemos discutido, pero los topos se pueden mover. Si mueve su madriguera, los replantas. Por así decirlos. Y es fantástico. Ok. Yo sé que no necesitamos ahorita este fuego, pero lo voy a poner de todas maneras, ¿ok? Ahora bien. Comida. Por ejemplo, para este horno realmente necesitaba tres piedras pulidas. Mi Chester, querido Chester, tú tienes las piedras aquí. Ok. Voy a mover estas. ¿Cierto? ¡Ups! I did it again. No, estoy haciendo las cosas mal. Voy a quitarme unas cuantas cosas que podrían ser un stack de piedras, los engranajes. Creo que esto. Ahora sí lo recojo y ya lo cocino como tiene que ser. Ahorita vamos a gastar stacks, ¿ok? No pasa nada. Nada más que no quiero que se me eche a perder esto. Ahora sí, vamos a sacar unas cuantas de piedra refinada. Y ya de una buena vez hacer uno de estos, ¿ok? También uno de estos, ¿ok? ¿Qué más necesitamos? El refrigerador. Oro y piedra pulida. Muy bien. Hacemos una de piedra pulida. Por aquí, según yo, tenemos oro. Y ahora sí nos debe alcanzar para hacer la nevera. No. Engranajes. ¡Ah! ¿Dónde dejé los engranajes? Ok. Ya veo que al fin sale. Y el refrigerador. Ok. Todo eso lo vamos a ir a dejar allá a la base. Nos comemos. Una. Dos. Y vamos para allá. Para la base buena. La de verdad. La que hemos decidido que mejor va a estar bien posicionada ahí. Ok. Un poquito más lejos. Y la verdad es que estoy haciendo un desperdicio de tiempo con esto. Pero. Sí. Es mejor allá. De hecho, si me alcanza me voy a hacer una de alquimia ahorita. Y listo. La otra la desarmo. Nice. Hogar dulce hogar. Ahora bien. Tenemos que generar un segmento de cocina. Tenemos herramienta para eso, ¿no? Exacto. Lo voy a crear aquí. Un, dos, y tres. Ok. Lo dejamos aquí. No, no. No. Ya está. Muy bien. Aquí vamos a poner nuestra primera cocina. Vamos a poner una neverita. Aquí, mira. Pero bien bonita. Qué sabrosa está la nevera. No, no. ¿Sabes qué? Primero la de cocina. Esta. Tenemos que ubicarla. Yo creo que esos se estorban. Las apilamos aquí ya. Ahora sí. Por favor, Chester, muévete de allí porque creo que me estorbas. Y ahora sí vamos a poner esto acá. Juntito a eso vamos a instalar la nevera. Lo más pegadito posible. Excelente. Y junto a esto, pero no tan cerca. Aquí, en el pequeño pasillito que tenemos de este lado. Nada mal. Ok. Ahora, abre la boca porque tú tenías carne de monstruo. Vamos a dejarla secar aquí. Ok. Regresamos esto. Creo que podemos fabricar otra. Solo necesitamos soga. Muy bien. Una. Dos. Y nos falta una más. Tres. Nos falta. Ah, no. Ah, tengo que cambiar de herramienta porque con esta nada más estoy generando problemas. Ok. Ahora sí. Esto lo vamos a volver a instalar. Colocar. Gracias. Y vamos a hacer... Es que nos faltan. Para poner un stack justo... Aquí. Por favor, Chester, dame otra carne. Gracias. Eres muy lento como asistente, pero te lo agradezco. Ok. Chester, guárdalo de nuevo. Comamos un poco. Hay que aprovechar todas estas. Ah, es cierto. Toda la comida que tenemos. La podemos ir almacenando acá. Olvida, Chester, lo que te dije en esto con la bolasador. Gracias. Ok. Gracias, Chester. Sigo escuchando moscas. Es muy curioso esto. Ajá. Bueno. Tenemos... Yo creo que podríamos agarrar y hacer una de estas. Sí, ¿verdad? Son dos transistores. También tenemos que hacer estas. Una. Dos. Y otra vez dos piedras. Una. Dos. Y solo nos faltan las maderas, que tenemos, según yo, bastante. Ok. Comete esto. Ahora sí. Y esta es la buena, ¿ok? Vamos a poner justo aquí. Ahora sí. Vamos a hacer espacio porque vamos a plantar todos esos pequeños arbustos. Ok. La sección de comida está a punto de abrir. En esta sección. Abre, por favor, de nuevo, Chester. Necesito que abres la boca. Y vamos a sacar todos estos pequeños bushes. Ok. Uno detrás de otro. ¡Ah! Necesito mejorar en esto. Bien. 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 Excelente. Según yo, tienes más, Chester. Dámelas. Eres buen asistente, Chester. Nada más que te falta como... Ya sabes, un poco más de iniciativa, Chester. O sea, no te estoy juzgando. Estoy agradeciendo tu buen servicio y trabajo. Ok. Mira. Están retoñando. Qué bonito. Pero no me deja plantar. Entonces, va a ser aquí. Eso. Muy bien, muy bien, muy bien. De hecho, creo que lo tendríamos que hacer desde aquí, ¿verdad? Muy bien. Aquí. 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 Bien. Ahí están los 10. ¿Qué más tienes por ahí, Chester? Yo sé que también tenías de estas. Muy bien. No. Ah. Ok, vaya nuevo. Excelente. Tenemos que ponerle también estiércol, ¿eh? Tenemos esa tarea pendiente, Chester. Cuando tú te sientas de acuerdo, lo que sabemos... Digo, si tú... Si tú pudieras hacerlo, sería fantástico, Chester. O sea... ¿Sabes? Un poco más de ayuda aquí sería ideal. Soy demasiado así como perfeccionista. Como para dejarme... Llevar y simplemente ponerlo como vaya, ¿no? O sea... Estoy atado a mi necesidad de tener que hacerlo bonito. Pero en cualquier momento, en serio, tú podrías ayudarme. De hecho, ni siquiera vamos a poder aprovechar todas. Mira. Ve todo lo que se nos está desperdiciando. Ah, no. Chester, abre la boca. Gracias. Ven allá. Uy, 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 uy. Lo estaba olvidando. Ah, ¿con madera? Gracias. Chester, ven acá. Tú tienes aquí la comida de verdad. Digo, el combustible de verdad. Ahora sí, continuamos, ¿no? Tenemos una tarea aquí pendiente. Bien. Ahí. Ahí. Ya casi nos quedan seis. Y siento que no están bien simétricas. Pero bueno, ya que no. O sea, no. No, no es un ya que. Sí me duele un montón. Así, en el kukuro. Pero bueno, ya está. Uy, qué feos sonidos. Esperemos que no sea nada grave por allá en los bosques. Y nos faltan las vallas. Pero las vallas. Las vallas van a tener una forma muy especial. Ya lo verán. Para empezar, tienden esto de no ponerse bien. Así, uno al lado de la otra. Ok. Escucha esto. Vamos a talar este arbolito que nos está estorbando aquí. Y a pronto lo sabrán. Bueno, puedo conseguir fertilizante de ese cerdo. Ahora que lo pienso. A ver. Voy a ir con ese cerdo a ver si le gusta algo de lo que tengo. Ah, como que aquí están las hojas. Ok. Cerdo. Ven acá. Nada, solo te comes una a la vez. Entiendo, entiendo. Ya, voy a dejar de aquí Chester. Voy a recoger esto porque me gustaría esto. Ir fertilizando una de estas. Esta. Eso es todo lo que quería hacer Chester. Ahora sí. Regresamos estas al refrigerador. Para luego darles... De hecho, ya puedo crear algo. Ya sé lo que va a producir. No necesito. No es la gran ciencia, ok. Y vamos a seguir poniendo nuestros arbustos, ok. Ah, sí. Si no quito esto, no va a ser... No lo voy a poder hacer. ¿Dónde está la pala? Gracias. Ahora sí, continúo. Vamos a poner aquí. Bien bonito. Así. Así. Y ahorita hacia abajo. Bueno, no. Vamos a hacerlo por este lado. Y ahora sí lo vamos a poner un poquito más por aquí. Exacto. Porque tengo un pequeño plan. Ok. Una más, una más, una más. Ahí está bien. Para el otro lado. Por aquí. Así. Bien. Bien, 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 bien. Está bien. Está excelente. Nos quitamos esta arma horrible. Porque esto seguro que va a ponerme a picar todo lo que no tengo que picar. Muy bien. Uf, mira cómo retoñan nuestras varitas. Está bien, ese es el punto. Vamos a levantar esas albóndigas. Y las vamos a meter en el refri. Vamos a sacar estas y vamos a cocinarlas. No, no te las comas. Vamos a ver qué genera esto. Muy bien, que se cocine. Ok. Tenemos un par de cositas por allá. Oye, ¿come semillas? Sí, pero no las vomitas. Así que chiste. Bien. No estuvo mal. Las me puse ahí porque no quiero comérmela sin querer. Ok. Bien. Ahora que tenemos esto. Y ahora también tenemos un poco de carne aquí. Me gustaría hacer otra. Otra ollita de comida. Necesitamos piedras. Entonces tenemos que seguir picando. Más piedra. Ok. Otra olla aquí para no estar sufriendo con esto de la comida. Ok. Bien. Aquí sí vamos a poner estas. Una aquí. Y las demás frutas. Vallitas. Acá. Una, dos, tres. Cocinar. Estas de aquí las tenemos que recoger. ¡No! ¿Por qué sigo haciendo eso? No lo puedo creer. Y a las últimas acá. Bien. Estas aquí. Y ahorita que se hagan las otras estará genial. Ok. Muy genial. ¡Uf! Armaduras. Necesito hacerme una armadura. Ok. Vamos a recoger estas vallas de aquí. Y vamos a hacernos una buena armadura. Máquina de ciencias. Te necesito. Sí. Ya sé hacerme una de estas. Una de estas. Pero entiendo que me quieras enseñar a hacer otras. Necesito madera. ¡Ah! ¡Campeón! Esta está fácil. Aquí te hacemos. Una. Así de volada. Bien. Así. Rápido y sencillo, ¿no? Rápidos y furiosos. Vamos a quitar esto. Excelente. Para sacar el máximo provecho. Y no te preocupes, querido arbolito. Voy a compensar todo lo que te he quitado. De hecho, estos frutos los puedo, sin ningún problema, meter al refrigerador y me van a durar mucho más tiempo. Lo mismo. Yo creo que estos arbolitos los voy a esperar a que crezcan un poquito más. ¡Eso! Ahí. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Estamos a qué día? Día 12. Comenzamos día 7. Ya han pasado 5 días. Ok. Ahora sí, ¿no? Me dejas hacerme una de estas. Excelente. También, ¿sabes qué? No te voy a mentir. Me gustaría hacerme un buen traje. Perdón, no un traje. Me gustaría formar algo. Otro cofre. Esa sección de cofres, la verdad es que la voy a hacer aquí abajo. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien y muy bien. Ok. Madera. Necesitamos refinar madera. No tengo suficiente madera. Eso me preocupa. El oro lo vamos a meter aquí también. De hecho, ya me lo va a anochecer. Voy a sacar esto para tener casos de emergencias. El carbón también lo debería meter aquí. Y necesito varias cositas. Por ejemplo, me podría ir haciendo una... Es raro. Creo que está más bien en supervivencia o estructuras. Necesito una jaula y un pararrayos, ¿eh? Además, no está pararrayos. Es este, no, no. Esta es la jaula. En ciencia tal vez esté. Ok. Ya veo, ya llegó la noche. Es mejor ir poniendo las cosas antes de que eso se ponga feo. Ok, perfecto. Ahora sí. Estábamos en pararrayos, ¿verdad? Pararrayos, oro y piedra pulida. Esto está fácil. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y el oro lo tengo acá. Ok. Listo. Un pararrayos. El cual creo que voy a posicionar justo aquí. O cualquier cosa. Nunca sabes cuándo va a caer una tormenta en este lugar. También necesito... Lluviómetro, ¿no? Medidor térmico tampoco. Vara divina. No sé para qué sirva eso. Necesito ir refinando todas estas cosas. Oye, todo esto es de la otra versión. Cera de abejas. Y para esto necesito... ¡Guau! Utilizar la cera de una colmena se me hace demasiado. Muro de piedra, no. Muro de palma, de heno, sí. Sí voy a necesitar. Ok, es todo lo que pude sacar. Pero no pasa nada. Verán, aquí voy a producir algo. ¡Ah! No, levántalo, por favor. Ahí va uno. Ahí va otro. Ahí va otro. No, 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 no. Ahí va, aquí, justo en medio. Ok, excelente. Necesitaría hacerle una puertecita a esto. Ok. Bueno, no importa. Tenemos que salir a buscar madera y otras cosas. De hecho, vamos a ponernos esto. Bueno, de hecho, tenemos que ir a buscar arañas. Ok, necesitamos la araña para otras herramientas y necesitamos más guano. De hecho, vamos a aprovechar al señor cerdo que ya es un nuevo día. Señor cerdo, necesito darte esto. Gracias, señor cerdo. Y principalmente las vallas. Eso es prioridad. Vamos a comer una de estas. De hecho, vamos a comernos esta. Y luego venimos a comer la otra. Piedra. También piedra necesitamos. Telaraña, piedra, pasto, árboles. Uf, muchas cosas, chicos. Muchas cosas. Recursos naturales requerimos de a montón. Me encantaría que los árboles pudieran crecer con esos tronquitos que deja uno en el piso, pero no va a ser así. Esas flores malvadas me molestan porque no me dejan acercarme a gusto, ¿no? Aparentemente estoy muy bien mentalmente. Lo cual me gusta. Tenemos que ir a buscar... Ay, siempre tomo el camino equivocado. Tenemos que ir a buscar... Oye, esto sirve. No termino mi frase. Tenemos que ir a buscar... Ah, me traje el oro. Quédate con el oro, Chester. Quédate con esto. De todas maneras quiero que se pudra, por eso me lo traigo. Quédate con una antorcha. Quédate con la piedra pulida. Quédate con la armadura. Y las semillas me las quedo para estar pendiente. Ok. Necesitamos crear trampas. Pero para esto también voy a necesitar paja. Y ya no tenemos tanta paja que digamos. Ok. Es en este, ¿no? No, supervivencia. Las primeras son las trampitas. Necesito seis. Uf. Cómo se antoja, ¿verdad? Pero intento pasar rápido para que no... Bueno, de hecho puedo sacarle provecho a esto. Ahorita les voy a mostrar cómo. Para empezar, con todo esto, puedo alimentar a los cerdos y que me den excremento. Ok. Necesito tu excremento. Necesito tu excremento. ¿Qué? ¿No? ¿Qué clase de ser eres vegetariano? Bueno, aquí y aquí está lo bueno. Pero no tenemos paja. Nos hace falta un poquito de paja. De heno, como dice el juego. Y el heno está muy abajo. Así que supongo que tendré que bajar bastante antes. Ah, son viajes largos. Ese es un problema, ¿eh? Cuando creas la base que no tengas todo cerca. Y es por eso que me llevo un montón. Pero, pues ya vieron, ¿no? Sorpresa. A veces pasa de que... No. A veces pasa esto de que, pues bueno. No puedes tener todo cerca, ¿no? Yo sé, hasta próxima la noche. Pero vamos a sobrevivir. Tenemos suficientes luz. Tenemos un casco. Tenemos mucho material. A excepción de heno. Eso es lo que vamos a ir a buscar. Ah, genial. Qué buenos caminos tomo. No sé ustedes, pero a mí me gusta siempre tener como muy claro dónde está el norte. Y de hecho nos vamos a llevar unas cuantas... Pieles de cerdo. O que necesitaría ser un sombrero. Un casco de fútbol. Eso también son materiales que me importan. Yo creo que voy a recolectarlos. Y ya empezamos con lo bueno. Aquí está el heno. Reservas de combustible. Bajas. No te preocupes, campeón. Tenemos comida en la base. Y traes comida aquí, así que... Yo no veo cuál es el problema. Yo no veo. Lo que necesitamos es mucho excremento. Eso es lo que sí necesitas. ¿Escuchaste, campeón? Excremento. Tienes en la vida que buscar. Por cierto, los engranes me los puedo comer. Estoy considerando seriamente quererme comer uno. Pero la verdad... Me da un poquito de en medio. Porque podría necesitarlo para otras cosas. Y no sé dónde más voy a conseguir engranes en este momento. Si hubieran sido dos caballos, hubiera sido fantástico. Perfecto. ¿Flin? Perfecto. Aunque no es que necesitemos muchas. Pero más adelante sí las vamos a necesitar. Vamos a ir una vez con los bífalos. Ya que estamos hasta por aquí. Y que tenemos bastante comida. Vamos a aprovechar. Yo sé que no están cocidas. Yo sé. Pero ya ven que allá en la base tenemos un montón. Como que ya no me preocupo por eso. Aquí vamos a conseguir todo el año que necesitamos. Y además piedra. Bien, 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 bien. Todo bien. Oye campeón. ¿Tú tienes guardado esto ahí adentro? Espero que sí. No, no tienes. Pero bueno, ya ahora sí. ¿Dónde lo habré dejado? Por cierto, aquí cerca teníamos hielo, ¿verdad? Suena muy tentador. Ir a buscar el hielo. De hecho, voy a ir a buscar el hielo. Me late chocolate. No, porque siempre le pego a mi pobre Chester. Chester lo lamento mucho. Te maltrato demasiado. Sé que eres un esclavo y un peón. Pero de todas maneras. Creo que no estoy siendo lo suficientemente justo contigo. Sí, yo agarro y cambio esto a esto. Ese es un método para ahorrar la luz, ¿eh? Todavía está raro. Ok, vamos para allá, ¿ok? Quitamos, ponemos. Quitamos. Ponemos. Y así sucesivamente. Y te ahorras muchísima luz. Muy bien. Acá sí llegamos donde están los bífalos. Ya, ya no lo necesito. Ahora sí. ¿Ya tenemos un stack? ¿O por qué rayo estamos empezando por otro? Sí, ya tenemos un stack. Mira qué chistoso. Pero bueno, aquí estamos por los bífalos ahora. Olvida todo lo demás. Necesitamos oro también para las jaulas. Wow, necesitamos un montón de cosas. Bien, bífalos. Necesito tu excremento aquí. Este. Pantes, 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 campeón. Vengo de paso. Macho alfa pasando. Vamos, con cuidado. Me encanta cómo se atemorizan al verme. Soy yo. Vamos, debe haber uno por cada bífalo. ¿Dónde está el otro? Solo recogí dos o tres, creo. No sé, pero no veo suficiente. Sencillamente con ustedes no veo claro. Necesito más producción de excremento. ¿Me escucharon? Ay, ay, ay. Ya con eso soy satisfecho. Por ahora. Y a ver que estamos aquí. Pues ya, otra. Otro stack, ¿no? Y vamos a ir por el hielo también. Ay, ¿qué más da? También está esto, ¿no? Bien. Toma, campeón. Lo vas a necesitar. Y toma eso también. Los papiros. O como se llaman estos. Los juncos. No funcos. Juncos, ¿ok? Si encontramos una casa de cerdos por aquí. Yo creo que nos la llevamos, ¿no? Sería buenísima onda. Traigo un par de semillas. Las debería plantar por ahí. Ah, odio que no. Soy lento. Realmente me puedo cavar las vallas, ¿eh? No me aburje. El mármol. El mármol no sé si me lo quiero llevar ahorita. No lo voy a dar uso. Por ahora. No hay otra máquina por acá abajo. Vamos a checar así. Un vistazo rapidito nada más. A ver si no se escucha otro. Wink, 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 wink. No. No, no hay. Pero están padres las estatuas. No les voy a decir que no. Y una zanahoria. Dos zanahorias. Y vallas. Vallas, vallas, vallas. Ok. Ya estamos llenándonos de bastantes de estas. Pero ahora sí vamos a ir por el hielo antes de ir a la base, ¿ok? De hecho, ramita es lo que menos voy a necesitar ahorita porque ya. Ya tengo bastantes en mi base. Otro stack de estos. Nunca está mal. Un portalito. También habría que checar a dónde nos lleva. Uy, oro. También de paso. Vamos a extraer primero esto, ¿ok? El hielo. Always. No, vamos por los que están más cerca. ¿Ok? Las de arriba son las que están de paso. Las de a un lado, no. No vamos a ir a buscar materiales lejanos. No hay que perder tiempo. Hay que aprovechar esto lo máximo que se pueda. Estas realmente no están de paso, ¿eh? Yo creo que vamos a tener que ignorarlas un poco. Y seguir por nuestro camino. Tenemos que seguir subiendo, ¿ok? Hay mucho del mapa que aún no está explorado. Eso lo tengo súper consciente. Pero por ahora, eso es todo lo que vamos a conseguir. Vámonos. Porque si no, el hielo se nos derrite y va a ser un show. Va a ser un show, se los prometo. Levántala. Estás lento, chavo. Muy bien. Pequeño retoño. Sí, sé que se aproxima la noche. Yo voy a tener que meterte este pedacito de oro. Excelente. Te voy a tener que meter el hielito. ¿Ok? No te me vayas a morir porque te necesito vivo y hay cosas que me faltan hacer. Como por ejemplo, la trampa. Un poco más de hierba para compensar la que usamos. Y necesito ir por arañas. Semilla. Las arañas van a estar libres en este momento, ¿ok? Y por desgracia creo que también voy a tener que llevarme hongos. Porque estoy perdiendo mucha cordura. ¿Escuchas, escampeón? Estoy perdiendo cordura. Y tenemos bastantes aquí. Y de los verdes, ¿no? De los buenos. Toma. Necesito espacio. Necesito poner la trampa y esperar a que caiga un bicho. ¿Ok? Entra. Cae. Perfecto. ¡Ah! Chester, ¿por qué te metes? Véngase. Nice. ¿Eso está fácil? ¡Ah! Chester. No te metas, Chester. Chester. Qué bueno. Esto es más o menos lo que buscaba. Pero no es esto lo que buscaba. Voy a dejar esto aquí. Y creo que le voy a dar duro a esa araña. Bien, 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 bien. Así. Podemos ver cómo va bajando esta salud. Está excelente. Quiero toda la otra araña que me puedas ofrecer. Así. Muy bien. Porque hay cosas que tenemos que producir. Nos llevamos la trapa en la mano. Y continuamos. Lo que pasa es que la lanza la tengo en la mano izquierda. Pero la trampa la tengo en la mano derecha. ¡Ah! ¿Verdad? No se lo sabían. Bueno, de hecho, puedo hacerme esto y ya. Bien. Fuego. Tenemos. Tenemos fuego. Y una vez más podemos aplicarla siempre confiable de... ¡Plup! Y plup. ¡Plup! Y plup. ¡Plup! ¡Ja, ja, ja! Y plup. ¡Uh! Estoy perdido. Eso pasa por apagar tanto la luz. Muy bien. ¡Je, je, je! ¿A dónde va, Charlie? Que ya la voy a parar porque me estoy gastando un montón con esto, ¿ok? Un montón de mi salud mental se está perdiendo en este método. ¡Je, je, je, je! Ah, y además tengo la otra, o sea, ¿para qué? Ya casi llegamos, ya casi llegamos. Me voy a poner a cocinar estos hongos. De hecho, ya llegamos. Eh, no quiero desperdiciar ahí el estiércol, así que con fuego normal. Y Chester, yo ya puedo cambiar esto, voy a ponerme la lanza. Voy a cocinarme un hongo. Ya estoy mucho mejor, Chester. ¿Qué te parece? Como nuevo. Ok. Vamos a poner esto en el rack. Y esto en el rack. Y esto en el refri. En el refri. ¡Nice! Ok, excelente. ¿Todo muy bien? Contento. Si tenemos vallas a morir. A montón. ¡Eh, eh, mis semillas! ¿Qué se creen estos? Ahora bien, el estiércol. Necesitamos empezar a mejorar nuestras vallitas. Y hasta ahí llegaron nuestras vallitas. Pero esas están creciendo, así que estoy contento. A ver, campeón, tienes que hacer lo mejor. Eso, muy bien. Ahora. Mira, ¿por qué buscaba todo esto? Porque estoy interesado en crear, ¿qué más? La jaula y la red para las abejas. Mira, la jaula me sirve principalmente para, obviamente, tener el ave. Pero yo creo que me gustaría tener más las abejas. Así que necesito esto. Vamos a refinar soga. Por cierto, Chester. Hay cositas que no tienes que tener allá. Las podemos meter aquí. Chester, salte de allá porque no te puedo alcanzar. ¡Ah, esto en el refri! Obvio, obvio. Gracias, Chester. ¿Qué más? El oro. Acá, excelente. ¿Qué más? ¿Qué más Chester? ¿Qué más Chester? Ah, esta cosa también aquí. Esa te la puedes quedar. Te la puedo poner aquí. No soy tan mal del cerebro, ¿verdad? No, no soy tan mal. Decente, 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 pasable. Ok. Ahora bien. Tenemos varias cosas para hacer aquí. La lanza, ciertamente. En estructuras. Me dicen la valla de madera. Pero no me interesa la puerta de madera. Esa sí me interesa. Necesitamos generar. Bueno, pero no tiene caso hacerla ahorita. No estoy planeando. No, necesitaba la jaula. Digo, la red, la red, la red, la red. Eso es lo que necesitaba. Muy bien. Ahora tengo una red. Excelente. Vamos a plantar unos cuantos árboles. Y la tela araña también la voy a dejar aquí. El mazo me lo voy a llevar porque voy a seguir produciendo más cosas. Y de hecho, ya voy a empezar a desmantelar algunas. Como la máquina de ciencia que dejé ahí. Que trae recursos que me sirven. Ok. Y un montón de vallas que voy a recolectar ahorita. Uf. Pero no se imaginan cuántas. Ya llegué, ya llegué, ya llegué. Bien. Ah, y aquí está la otra. El nitrato. Todos estos productos ya refinados te los voy a dar a ti, Chester. Ok. Cuídamelos, porfis. Esto. Estas tablas también están refinadas. Digo, podemos estar refinando materiales para poder ahorrar espacio. Ciertamente. Pero ahorita prioridades, prioridades. Dijimos que queremos abejas para nuestro panal, ¿verdad? Pues vamos a buscarlas. También vamos a requerir madera. ¿Dónde está mi hacha? Genial. Esos árboles grandes son los que me interesan. Excelente. Muy bien. Seguimos. Hacha. Arbusto. Arbustos. Necesitamos mucho ciércol. Bien, tenemos 10 vallas. Las abejas están muy abajo. De hecho, ¿podría venir por estas? Sí, voy a ir por esas. Yo sé que las arañas no son buena idea. Pero las voy a encarar por ahorita. ¿Hay alguna casita de cerdo por acá? Sí, de hecho, sí hay una. No, pero no tengo para llevar tantos materiales. Entonces, lo mejor sería venir por acá y de paso ir cortando uno que otro árbol. Por ejemplo, estos no dan semillas, así que la verdad me da igual. Ups. Eh, 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 eh. Te mandé a hacer esto. Eso. Muchas gracias, campeón. Ya, 15. Ah, el tiempo está volando. Siete días más. Sí, no voy a usar la pala. Ahorita quiero cortar árboles y ya. Es algo que voy a hacer mucho más adelante. Ya, vamos hacia el pantano. Esa pequeña sección que detesto. Muchas cosas que me interesan, pero no las voy a tomar ahorita. Ya menos llegamos, ya menos llegamos. Tal vez haga una fogata, eh. Más de estos. Always. Siempre, always. Siempre, always. Mira cuánto hongo. Y se me hace buenísimo eso, eh. También voy a necesitar la cera, eh. Es otra cosa que no estoy pensando, que necesito espacio para eso. Entonces, vamos a dar la madera aquí ahorita. Eso, gracias. Digo, la piedra refinada, gracias. Y seguimos a... Ah, no la agarraste. Y seguimos agarrando todo esto. De hecho, un cofre de puro material refinado sería buenísima idea. Wow. ¿Qué son así? ¿Conejos? ¿Y qué le pasa a ese conejo? No tendrá casa. Bien, ya que estamos aquí, podemos picar un poco de esto, ¿ok? Ahora sí estamos de paso, por si tú no encuentro el pico. ¿Será que se me acabó? Bueno, lo comprobaremos. Y vamos a hacer una pequeña fogatita aquí. De paso, yo creo que vamos a cocinar unas cuantas. Esta vez creo que ahora sí. Bien, bien, bien. Ah, siempre me faltó, me sobró una. Siempre me pasa que me está sobrando. Bien, sigamos picando. Excelente. ¿Hacha? Espero que no se convierta en un arbolote. Sería muy molesto que ahorita se convirtiera en un guardián. ¿Se imaginan un guardián ahorita en este momento? Qué incómodo. Pero bueno, como estas sirvieron semillas, las plantamos. Y como esta, pues tengo tiempo, no tengo prisa. Pues quitamos una vez el tronquito de acá. ¿Cuánta madera tenemos? Tronquitos, tronquitos. Tenemos 19, yo creo que podemos ir refinando unas cuantas tablas. Las guardamos aquí. Excelente. Otra tabla más. Aquí. Otra tabla más. Aquí. Excelente, ¿ya ven? Así de sencillo es esto. Ponemos algo. Sí, una maderita. Quitamos esa plantita de allá. Cambiamos para no arrancarla. Arrancarlo. Y hay que esperar a que salgan las abejas. Ok. Es un nuevo día. Tenemos que esperar a que lleguen y salgan las abejas. Sí, ya sé. Aquí no hay nada. Tenemos que ir por otra. Por allá iba. Necesito otra abeja, campeona. No quiero que se me vaya el día así. Es que aquí no hay flores. A ver, ¿dónde sí hay flores? En esa sección de aquí debe haber flores, ok. Y aquí tenemos otra abeja. Vamos a checar si conseguimos otra ahí. Necesitamos hacer hueco todavía, ok. La antorcha no me la quiero quitar. Esas semillas debía haberlas dejado, honestamente. ¿Eso almacenas? Sí, tienes espacio todavía. Ok, excelente. Bien. Mientras hacemos esto, sigamos buscando abejas por aquí. Hay otra panera allá. Debe haber otra abeja andando por aquí. Excelente. ¿Dónde están abejas? Tiene que haber alguna por aquí en alguna parte. No quiero que me pase un día más, ok. No puede pasar un día más. No las encuentro. Ni siquiera mariposas, eh. Esto es ridículo. Por ahí hay una mariposa. Pero no tengo espacio para la mariposa, ahora que lo pienso. ¡Jijiji! Ahí está. Una abeja. Supongo que... Voy a plantarla. Voy a plantarla. Si al final como no la puedo aprovechar. Que siga reproduciendo flores. Ahora regresamos a esta. Y debe haber alguna otra abeja más por aquí, ¿no? Vamos, campeones. Aparezcan. Ah, sonó, 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 sonó. Lo escuché. Exacto. Listo, ya tengo lo que necesitaba. Ahora vamos a empezar a romper. Ya casi. Uy, uy, sí me dio. Yo sé, campeones. Se van a sentir muy molestos y frustrados. Lo entiendo. Destruyeron su hogar. Sé o me imagino más o menos cómo se ha de sentir, ¿ok? Don't worry. Se lo recompensaré de alguna manera. Les voy a dar un lugar digno a sus compañeras. También la puedo dejar un rato. Quiero este panal ahorita. Ciertamente me traigo demasiados materiales al mismo tiempo. Esto no debería estarlos haciendo. Es un error normal y es muy típico, ¿no? Que tiene su inventario demasiado lleno con demasiadas cosas. Es algo que voy a modificar y voy a empezar a cambiar ahorita. Pero primero voy a llevar este panal. Y cuando tenga más estiércol voy a preparar un par de granjas. Tal vez sí me como el engranaje. Porque ayudaría a aumentar mucho mis estatus. Aunque también tengo que hacer una máquina para el hielo. Para el verano. Es que el verano es la estación que más me da miedo. Ya estamos día 16. Yo creo que le vamos a ir parando por aquí. Creo que ya ha sido bastante buena partida hasta ahorita. Sistema de supervivencia. Ay, mira. Toda la comida que hay acá. Ridículo. Josiama, no te mueras de hambre. Y aquí será imposible morirme de hambre. Sin mencionar la posibilidad de tantos pavos que me pueden dar comida aquí, ¿eh? Mira, ahí está. Hablando de los pavos. Me voy rápido porque no quiero que se coma todo ese pavo. Ah, genial. No me puedo ir porque no estoy dando la salida. No, me estoy aprendiendo bien este mapa, ¿eh? Está dando falta. Los honguitos me voy a llevar o no. Lo más importante es cocinar ahorita para recobrar un poco de sanidad. De cordura. Oh, no. ¿Saben qué? De hecho, también voy a necesitar crearme un paraguas. No había pensado en esto. Necesito un paraguas. ¿O me voy a morir? Oh, no. Y luego hago esas tonterías. Bien. Un poquito más de cordura. Excelente. Uf, qué bueno que hicimos el paraguas, ¿no? En definitiva, qué bueno que hicimos el paraguas. Bueno, aquí voy a aprovechar a sacar la otra carne de monstruo, ponerla acá y ponerla acá. Excelente. Abrimos este pot. Nos comemos este. La ponemos aquí. Para comernos el viejo y no nos vayamos a confundir, ¿ok? O sea, ve todo esto. Ridículo. A las maderas, por favor. Gracias. Necesitamos hacer la caja. La tenemos que poner un tantito lejos. Pero tampoco tanto. Mira, ¿sabes qué? Creo que cometí un error porque tal vez así como estoy, yo no necesito un pararrayos. Yo me sobrecargo con los rayos. ¿Qué necesitamos para la sombrilla? Supervivencia, ¿no? Sombrillas bonitas. No, el paraguas. Necesitamos piel de cerdo y telarañas. Ok, lo podemos conseguir. No es un problema. Ok. Se puede. No, ¿sabes qué? Voy a hacer un cofre. Bien. Y me gustaría empezar a guardar stacks de cosas como esta. Ok. De madera también me gustaría guardar stacks completos. O de ramitas. De hecho, de ramitas creo que lo podemos hacer en este momento. Y así solo tener herramientas importantes. Por ejemplo, esta. Creo que la voy a guardar aquí. Exacto. Uy, uy, uy. No. No leí de otra. Habrá que comerlo. Ya está, como nuevo. Ah, tengo que estar aquí para bajar más rápido la humedad. Es que mientras esté humedad me estoy bajando vida. Bien. Excelente. Ya está. Ni tan mal, ¿no? Vamos a ver si con una de estas me puedes dar un poco de estiércol, amigo cerdo. Sí, sí me dio. Se me hace raro que las abejas respiren así. Ok. Ya está, ya está, ya está, ya está. Obviamente requerimos madera. Oye, Chester, ¿hay algo más que tengas adentro del estómago que sea sensible? O que tengamos que guardar de manera urgente. Me llegó la curiosidad. No. Pero ciertamente estos podrían venir acá, ¿ok? No lo quiero llevar. No quiero que hagamos más, más bolas esto, ¿ok? Vente. ¿Chester? ¿Chester? Chester. Gracias. Esto también lo podemos dejar aquí. Gracias. Y esto también lo podemos dejar aquí. Muy bien, ya con eso. Ya tienes espacio, Chester. Pala. Quitamos. Nos falta conseguir más Flynn, eso sí, ¿eh? Cuando tengamos la oportunidad. Nada más que vamos a ir por unas cuantas arañas. También nos falta hacer más cosas. Y necesitamos más estiércol, así que... Creo que vamos a ir a cobrar un montón de vallas en esto. Ah, ah, ah. Pala no. Ahora sí. ¿Te imaginas quitar otro? Innecesariamente. Todos esos son comida, ¿eh? Oh, llévatelo. Dame las semillas. Oh, campeones. Chicos, yo creo que vamos a dejar el video hasta aquí. Ya es día 17. Cumplimos 10 días. Es lo que vamos a intentar cubrir. Mira, vamos a hacer 10 días y 1, ¿ok? 11 en pocas palabras. Vamos a intentar sacarle lo más que se pueda. Provecho a esto. Bien, así. Así. Ah, yo sé. Se va a estar comiendo las vallas. Bien, allá. Pero saben qué. Puedo sacarle provecho a esto. A ver. Ah, es que están los cerdos. Espero que nadie se lo coma. Ajá. Ey, ahí hay comida. Vengan por ella. Ah, rayos. No me sale como yo esperaba. ¿Tú quieres? Gracias. ¿Qué onda? ¿Tú quieres? Perfecto. Gracias. ¿Alguien más que quiera? No, ¿verdad? Y qué tal pelear contra arañas. Miren esto, chicos. Sé que les encanta pelear contra esas cosas. Nada mal, aunque me hubiera gustado tener... ¡Uh! Hay que aprovechar. Chester, te me vas a morir ahí, ¿eh? Chester, ¿por qué no vienes para acá? Me ayudaría muchísimo que te vinieras para acá. Gracias. ¡Ah, Chester! Te lo mereces. Vamos a colarnos un poquito. Y vamos a ver si sale algo más. No, aparentemente no está saliendo nada más. A ver, Chester, te voy a pedir un favorzote enorme. ¿Podrías, por favor, guardar dentro de ti? No, la carne de maestro no, si la necesito. El casco, el casco, el casco. ¿Ok? Es que necesito espacio para más cosas. ¿No? Y por ejemplo el estiércol, porque no vamos a recolectar más estiércol ahorita. No quiero matar el nido, porque lo necesito. Así que voy a ir a buscar más arañas. Hay otro nido por acá. Voy a llevar este hongo. Nice. Bien acá. Tres golpes. Realmente se mueven muy fácil. Tres golpes y listo. Nada mal. Ah, campeón. ¿A dónde vas? No necesitamos dos telarañas, eh. ¿Habrá otro por acá? ¿Otro nido? Sería lo ideal, eh. La lanza todavía me queda unos cuantos usos. No veo, pero ¿saben qué sí estoy viendo? Una casa de cerdos que no le veo el sentido a que exista. Está muy lejos, no hay usos. Y yo honestamente necesito esa piel de cerdo. ¿Ok? Gracias, Chester. Gracias, Chester. Y gracias, Chester. Estas de madera refinada te las puedes quedar. Míralo. Ahí durmiendo, como si nada. Muy mal, muy mal. A ver, ¿por aquí qué podemos encontrar? Aparentemente, nada. Estas flores quiere decir que hay un árbol vivo por allá. Estos son peligrosos. Y es todo. Realmente no hay más bichos. O digo, acaban de salir, pero... No es lo mismo. Ok, ahora sí vamos a poner la antocha. Y vamos a fabricar otra antes de seguir. ¿Ok? Porque nos va a hacer falta. Ahora sí el día ya no es tan cortito. Aquí hay más cosas que le podemos sacar provecho. Y de este lado no veo más arañas. Deberíamos tener algunas de arañas cerca. Antorcha agotada. Sí, yo lo sé. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué? ¡Wow! Ya es 17 y ya empiezo a tener frío. Esto está enfermizo. ¡Ah, mira! Sí hay más arañas. Ah, no, esos son los que empezamos. Tienes razón. Sí, sí, sí. Se me va por ratos. Dos grados centígrados. Sí, hace frío. Ok. Cinco grados. Y estoy recobrando un poco de calor, ¿ok? Nice. Estoy recobrándolo, estoy recobrándolo. Ya casi llegamos. Y ahora sí ya sería el final del día, ¿ok? De una vez empiezo mi pequeña despedida. Chicos, ha sido un placer otra vez estar con ustedes. Esta partida se me hace muy buena. Le veo expectativas, ¿ok? Así de sencillo. No sé si sea la mejor partida que vayamos a hacer. Pero le veo expectativas. Y sobre todo porque ahora yo como robot, mi mayor punto débil es el agua. Y sabiendo que ya tengo pieles de cerdo, como ahorita, pues me siento mucho más contento, más feliz, más libre, más seguro. Es más, ya está. ¡Paraguas! Nice, ¿no? Pero la vamos a guardar aquí. Bueno, de hecho, esto es una herramienta, así que la voy a mejor dejar acá. ¡Jijijiji! Y este recurso vamos a dejar aquí también para craftear. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Chicos, yo me despido. Yo creo que hasta ahorita lo hemos estado haciendo muy bien. Estoy muy contento con la partida, como va. Y tenemos muy buena producción de alimento. Nos vamos a comer la última. La ventaja con él es que a las máquinas no le importa comer comida descompuesta. Así que tenemos muchísima ventaja. Y honestamente, darle comida a ese cerdo podría ser una súper noticia. De hecho, vamos a ver si antes de que nos vayamos le podemos dar esta. ¡Sí! Nice. De hecho, campeón, tú tienes toda la comida descompuesta. Vente, Chester. Nice. Muy bien, muy bien. Y también tenemos que ir fertilizando estas de aquí, las chiquititas. Para que nos puedan seguir produciendo de este hermoso heno. Bien. Ahora sí. Ya me voy a despedir. Chicos, cuídense mucho y nos vemos en un próximo episodio. Aquí en Don't Start. Y recuerden, se pueden suscribir, dale un like al episodio. Bye, bye.